Es un gran avance, es una muy buena adquisición porque aparte de la economía que hay en cuanto al consumo energético de las salas de operaciones, de los requerimientos de las salas de operaciones, la calidad de la luz es muy buena. Prácticamente todos los días el médico especialista Rubén Campos tiene que realizar intervenciones en los quirófanos del hospital Escalante Pradilla, por ello dice que el cambio de las luces es una de las mejores inversiones hechas. Es un... dan mucha calidad en cuanto a la hora de operar, entonces facilita el quehacer de todos nosotros y va a beneficio de los pacientes. ¿Contento? Mucho, porque digamos en 30 años tenemos que estar aquí en este hospital, se han cambiado 12 veces las salas de las lámparas, y estas son todas las cuestiones más modernas, usan una tecnología LED, que es de menor consumo energético y de una excelente calidad. En este establecimiento de salud en el cantón de Pérez Ceredón, como parte del proyecto de mejoramiento continuo que se le está realizando a las salas de operación, se invirtieron 130 millones de colones en la compra de nuevas lámparas quirúrgicas de última generación, además de mesas quirúrgicas. Bueno, este es un proyecto que nos dieron 130 millones para cambio de las lámparas y las mesas quirúrgicas. Estas lámparas tienen un costo de alrededor de 72 millones, las seis. ¿Y la otra plata en qué se invirtió? Sí, bueno, en las mesas quirúrgicas y también en dos para la sala de partos, que también se cambiaron. ¿Son para los cuatro quirófanos? Sí, cinco quirófanos. Cinco quirófanos más sala de partos. Estas seis lámparas fueron fabricadas en Francia y son las primeras en este tipo en llegar al país, por lo que este hospital es el primero en contar con este equipo, el cual también viene a ahorrar energía. Según el proveedor, esta es una tecnología que es muy moderna y que ayuda mucho porque da diferentes tipos de dimensiones y que, lógicamente, para el cirujano va a tener mejores visiones, va a ser mucho más mejor para lo que es la parte de las cirugías. Usted sabe que la tecnología cada día se mejora. Estas lámparas fueron fabricadas en Francia, vienen de Francia y que es una tecnología muy moderna. Este proyecto, además, viene a facilitar a los especialistas su trabajo en las salas. Eso al hospital le da totalmente un plus porque especialistas, pues, lógicamente, desean trabajar en un hospital donde tengan buen equipo, tengan buenas instalaciones y eso es lo que cada día queremos mejorar y que la región Brunca se favorezca con estas herramientas para los médicos que puedan hacer un trabajo de mejor calidad. En el hospital Escalante Pradilla están complacidos con la adquisición de este equipo.